Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Mirad, os traigo hoy un ejercicio brutal para trabajar el abdomen, para trabajar el core, pero sobre todo coordinadamente con vuestros glúteos. Es un ejercicio que tendréis que tener en cuenta diferentes factores. Primero de todo, el hombro de apoyo, como está Joana, tiene que estar bien apretado el dorsal, ¿vale? No voy a estar con el hombro cerca de la oreja. Segundo, la posición del cuerpo será una triple flexión. ¿A qué me refiero? A que voy a llevar un poquito las piernas hacia el pecho y voy a mantener los pies con una flexión de rodilla de 45 grados, ¿bien? Ahora, voy a mantener el abdomen bien activo, fijaos que ella ya estaba relajada aquí, eso hace que el hombro también se relaje, entonces no, aprieto el oblicuo y el hombro se mantiene lejos de la oreja. La mano se mantiene aquí, fijaos que ella tiene una goma encima de las rodillas para ahora trabajar y exigirle al glúteo. Y ahora lo que vamos a hacer es, a la vez que me monto encima de las rodillas, venga, empezamos, Joana, a la vez que me monto encima de las rodillas, llevo la pelvis hacia el frente y fijaos lo que ha hecho ella, subo la pierna superior y ahora vuelvo hacia abajo pero también hacia atrás. Hago este gesto, hago esto. ¿Ok? Glúteo atrás, ahora subo hacia arriba manteniendo el oblicuo fuerte, aprieto el glúteo y evito que la pelvis se gire, esto no puede suceder y a la vez que llego a esta posición, Joana está apretando muy fuerte con los dos pies, el uno contra el otro, a la vez que abre, a la vez que aprieta el abdomen, a la vez que mantiene el dorsal y el oblicuo activos y ahora vuelve y llega esa bisagra atrás. Os aseguro que es un ejercicio telita, ¿no? Bastante duro y bastante bueno, no solo para mejorar el glúteo, sino para trabajar el core en general. Échale un vistazo, trabájalo y coméntame qué tal te ha ido a través de mi Instagram, vtjetcoach. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!